sabías que los expertos en nutrición recomiendan consumir al menos 225 gramos de pescado es decir dos veces por semana para una alimentación balanceada cuando consumes pescado cuidas tu salud pero también contribuye a fortalecer el sistema alimentario de tu localidad región y país dinamizando la economía de los territorios costeros que dependen de la comercialización de este alimento además el sector de la pesca y la acuicultura tienen una importante contribución a la consecución de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos los mares y los recursos marinos así que recuerda el consumo de pescado es sinónimo de salud desarrollo y conservación vamos a consumir pescado